Luego de que la fecha original para realizar la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM se pospusiera para este 18 de marzo, miembros de la entidad política que aspiran a diferentes cargos directivos aseguran esta vez, todo está listo para los comicios internos. Es el 18 de marzo, donde todos los PRMistas nos daremos cita a los diferentes lugares donde funcionan los centros de votaciones y allí vamos a elegir nuestras autoridades, quienes van a dirigir los destinos del PRM. Atribuyen inconvenientes en la coordinación como la principal causante de la demora. El caso es que se propuso la primera vez porque había un deslocamiento en los inscritos, había mucha deficiencia en el estado y había que poner la cárcel novena, y por eso se escogió un mes más a la fin de tener un partido más ordenado. Mira, nosotros como partido tenemos que dar muestras de que las cosas tienen que machar, y no podemos improvisar. Entonces, a raíz de que no estaban completas algunas provincias, no habían concluido con lo que es la escogencia de los candidatos, a raíz de unas cuantas cosas se produjo que se retrasara, pero ya para este 18, si Dios lo permite, estaremos convencionados, y todo marcha perfectamente. En cuanto a las visiones que las elecciones podrían traer al PRM, se muestran confiados en la unidad del partido. En la actualidad se está dinamizando mucho, y esa parte yo creo que va a ser superada, la del PRM de las sillas rotas. Creo que se va a dar con toda fluidez y con toda dinamia para el bienestar del partido. Para NTN, Joan Cordero.